¿Sabías que nuestra primera vez que participamos en una Copa Femenina Sub-17 fue Quimioda y Tobago 2010? Ahí tuvimos nuestra primera victoria en un Mundial tras vencer 4-0 a Sudáfrica. ¿Sabías que nuestra última participación fue en Jordania 2016? En esa ocasión alcanzamos la fase 4 de Fenao. Terminamos el torneo con un balance de dos victorias, un empate y una derrota. ¿Sabías que la Copa Mundial Sub-17 de 2018 se jugará en Uruguay? Y esta será la quinta vez consecutiva que participamos en este torneo. Estaremos en el Grupo B con Sudáfrica, Brasil y Japón. Nuestro debut será el 13 de noviembre contra Sudáfrica. El 16 de noviembre enfrentamos a Brasil. Y cerraremos la fase de grupos el 20 de noviembre contra Japón.